La historia de África África en las últimas décadas ha pasado de las grandes ilusiones a las grandes frustraciones. África es hoy un buque a la deriva y sin puerto en donde refugiarse de las tormentas que lo asolan. Una agricultura estancada. Una industria inexistente. Y una población galopante. En la formación de los nuevos espacios geopolíticos que están configurando el mapa mundi del nuevo milenio, los 700 millones de africanos están quedándose al margen de la historia. El continente se hunde ante la indiferencia de los ricos. Yo siempre veo lo que tengo delante de mis ojos, la obscena realidad de una tragedia que grita contra el cielo, la tragedia de un continente que de tanto gritar ha perdido la voz, el grito de un continente que clama por la vida. Pero su tragedia dejó ya de ser noticia. Los africanos quedaron reducidos a estadística. Todo se ha convertido en un macabro baile de ceros. Pero los pobres de África siguen molestando a todos, porque cuestionan nuestra forma de vivir. Su hambre es la mayor amenaza para la paz. Y allí están, víctimas de hambrunas y sequías, de guerras y de epidemias. África es, para nosotros, el continente de la muerte. Para no pocos europeos, la civilización termina a la orilla del Mediterráneo. Más allá está el reino de las sombras, la sociedad de las pateras. Nos olvidamos de que los pobres no son números, son personas. Son una multitud ingente de hombres y de mujeres, niños y grandes. Personas concretas e irrepetibles que sufren el peso intolerable de la miseria. Vida sin recambio. Una vida que les toca vivir una sola vez y que la vivirán en la miseria. Pero no debemos caer en el pesimismo africano, porque África es también un himno a la vida, a la alegría, al ritmo. Los africanos, en medio de sus dificultades, miran al futuro con esperanza, con ilusión. Se sienten protegidos por un dios que ha venido hacia el sur, hacia su continente. Un dios de vida que ha establecido su tienda entre ellos. Un dios que no les abandona. Y allá habéis sido vosotras, las hermanas de la caridad de Santa Ana. Porque vuestra hospitalidad no se ha limitado a la tierra que os vio nacer. Y así, habéis dejado padre y madre, hermanos y hermanas, parientes y amigos, y habéis plantado vuestras tiendas en África. Animadas por el espíritu, habéis venido hacia el sur, hacia África, y allí habéis buscado y encontrado a los pobres de la tierra. Su suerte es ahora vuestra suerte. Vosotras podéis ser criticadas por los ricos, pero nunca podéis ser menospreciadas por los pobres. Y vosotras os habéis establecido en lugares de peligro. Vuestra caridad, hecha solidaridad y compromiso, os ha hecho convulgar, compartir vuestras vidas con los africanos, y les servís como lo haría el mismísimo Señor Jesús. Como en los sitios de Zaragoza, hoy, en algunos lugares de África, debéis vencer mil peligros de balas, persecuciones y secuestros para hacer el bien. Como la madre María Raffles, permaneced en pie en el servicio de cada día, ante las presiones sociales de todo tipo. Porque vosotras os habéis comprometido con la historia de los hombres y las mujeres de África. Habéis escuchado su grito lacerante. Porque allí donde hay hombres y mujeres que viven, trabajan y mueren los unos por los otros, allí está Dios. Como en los inicios de vuestra congregación, ante la magnitud de los problemas, vuestra esperanza puede correr el peligro de morirse en vuestras manos. Pero no tengáis miedo. Dios está con vosotras. Ante las tumbas de Carmen, Alfonsine y Angelita Villanueva en el corazón de África, uno comprende el significado de vuestro voto de hospitalidad. El entregarse día a día al servicio de los necesitados, principalmente de los más pobres, incluso con el riesgo de la propia vida. Las pequeñas cruces de Kibumu, Coforidu, Acapay y Pamplona son un vivo testimonio de vuestra caridad universal, hecha hospitalidad, hasta el heroísmo. Vosotras habéis seguido el ejemplo de María Raffles y de vuestras primeras hermanas, que no sólo compartieron la suerte y la miseria de los pobres, compartieron su dolor, sus angustias y sus miedos, su desamparo y sus humillaciones. Lo compartieron todo, hasta dar la vida por ellos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y los africanos os han evangelizado, os han hecho sentir el frescor y la alegría, la sencillez de un evangelio sin glosas ni rebajas. Los pobres, evangelios vivos, os han cuestionado, y cada una de vosotras en vuestro diario quehacer ha comprendido que los pobres son los predilectos de su corazón. Vosotras sabéis que si no hacéis causa común con los pobres, que son millones y millones, corréis el riesgo de convertiros en burócratas de lo sagrado. Porque el mundo cambiará si un día todos nos atrevemos a creer que los hambrientos son hermanos nuestros. Lo malo es que nos limitamos a acusar a las estructuras. Al final todo el mundo acusa a todo el mundo. La culpa es siempre del otro. Si los hambrientos pudiesen alimentarse de nuestras palabras y de nuestras reuniones, los africanos gozarían de muy buena salud. Al final nos acostumbramos a todo. Nos da igual. ¿Qué cambia si en África, si en Ruanda, hayan muerto medio millón o un millón de personas? Cambia en algo nuestras vidas. Hay algo peor que un alma perversa. Es un alma acostumbrada. La humanidad tendrá que elegir entre dos alternativas. Suicidarse o aprender a vivir como una familia única. Porque un mundo injusto es un mundo insostenible. Los pobres siempre terminan rebelándose contra su infortunio. Lo harán con nosotros. Sin nosotros o contra nosotros. Depende de qué lado estemos. Pero vosotras, desde vuestros orígenes tomasteis partido por ellos. Ante este mundo inhóspito y cruel, vosotras no queréis resignaros a que todo siga igual. Porque vuestra caridad no tiene fronteras y vosotras vivís empapadas en la caridad. Vosotras sabéis muy bien que no podéis vivir vuestra vocación de caridad al margen de la humanidad sufriente. Porque Dios quiere ser servido en la encrucijada de la vida. A ejemplo de Cristo, que se inclinó sobre la humanidad sufriente, así también vosotras os inclináis ante los pobres, vuestros señores. Y como Jesús, recorréis los caminos de África proclamando la buena noticia y curando toda clase de enfermedades y dolencias de la gente. Hoy, más que nunca, debéis poner a Dios en el centro de vuestras vidas. Porque vosotras estéis llamadas a ser testigos humildes que viven el amor de un Dios cercano y encarnado. Vosotras construís vuestras vidas en torno a un Dios encarnado en el pobre, en el enfermo y en el ignorante. Además, la caridad fue, es y será, el alma de vuestra congregación. No olvidéis nunca que la caridad, como el agua, es mejor cuando fluye, sin límites de tiempo ni de espacios. Os felicito porque os esforzáis en colocar al enfermo en el centro de vuestras instituciones. Porque fieles a vuestra historia, les amáis, curáis y acompañáis con amor de madre, con el amor de una madre hacia su hijo enfermo. Y os preocupáis porque los que más sufren están más solos, por aquellos cuya enfermedad es más desagradable y por los moribundos. Como en los orígenes de vuestra congregación, vosotras voluntariamente sacrificáis vuestro sosiego, vuestras fuerzas, vuestra salud y vuestras vidas al servicio de los enfermos. Especialmente de los enfermos contagiosos, a estos de modo particular os consagréis con voto a servirles aún con riesgo de la propia vida. El testimonio de las hermanas que han dado sus vidas y han sufrido secuestros por África muestra que la caridad y el heroísmo siguen vivos entre vosotras. En las remotas aldeas del Sahel y del trópico africano, las hermanas os acercáis a las gentes en actitud de servicio, de sencillez y de pobreza, dispuestas a dar y a recibir, a estar con ellos, participando en sus necesidades, luchas, gozos y esperanzas. A menudo, tenéis que dar de comer al hambriento, acercaros a los pequeños, sanar a los enfermos, proclamando siempre la esperanza de un tiempo de gracia. Vivid siempre la fidelidad en lo cotidiano, porque vuestra misión tiene como meta hacer visible el amor de Dios a los hombres y a las mujeres, a través de un servicio apostólico principalmente entre los más pobres y necesitados. Y vosotras, viviendo la acogida como el primer gesto de la hospitalidad, os habéis insertado de manera preferente en el mundo de la opresión, de la injusticia y de la pobreza. Ya en 1807, en los comienzos de la congregación, el obispo de Huesca os llamaba para recoger, amparar, criar, instruir y educar a niños. Hoy, en África, seguís respondiendo a necesidades similares. Vosotras sabéis bien que un pueblo analfabeto nunca será un pueblo desarrollado, siempre será un pueblo esclavo, sometido y manipulado. Y vosotras trabajáis para que los africanos sean los protagonistas de su propia liberación. Ahora bien, no olvidéis que el objetivo último de la educación cristiana es el anuncio de Jesús. Los africanos tienen hambre de Dios. Vivid con gozo y entusiasmo la vocación educadora. En clase y fuera de clase debéis manifestar el infinito amor de Dios al mundo, mediante la caridad hacia los más necesitados y los más pequeños. Una alegría y un amor que los africanos entienden bien. La hermana es buena porque nos enseña muchas cosas. La hermana es buena porque nos enseña a respetar a los mayores. La hermana es buena porque nos perdona. Es buena porque nos cuida y nos quiere. La hermana es buena como nos enseña a vivir bueno. La mujer africana relegada al silencio, a la obediencia, a los trabajos físicos tanto en casa como en el campo sufre en carne propia y con pocas esperanzas la dura realidad de la marginación. Ellas son el último eslabón de la escala social. Cargadas de hijos ellas deben ser las primeras beneficiarias del reino de Dios porque no se puede amar a Cristo pobre y quedarse indiferente ante los que sufren ni carecen de todo. Pero vuestra compasión no debe ser un sentimiento pasajero. Debe ser una actitud permanente de cercanía y de caridad ante su sufrimiento femenino. Un amor gratuito que se da sin esperar nada a cambio como María Raffles amada hasta el fin. En las comunidades cristianas vosotras debéis ser alma y fermento levadura y sal signo y testimonio. Como congregación habéis recibido la misión de colaborar en el anuncio de la salvación. Pero misionar no es una cuestión de recitar oraciones ni de reflexionar ni de pensar cosas hermosas. Es una actitud de vida que descubre y reconoce a Dios en las personas con quienes os toca vivir. A ejemplo de vuestros fundadores vosotras vivís el drama de los pobres. Como Jesús actuáis desde la debilidad desde la caridad. No olvidéis nunca que sois mujeres de Dios. Vosotras debéis vivir en Dios como el pez en el agua o el pájaro en el aire. Hoy más que nunca la sociedad necesita testigos humildes que con sus vidas muestren el amor y la amistad de un Dios Padre que ofrece consuelo a todos sus hijos e hijas. Vosotras estáis llamadas a ofrecer con el testimonio y la palabra el mensaje de salvación de Jesús. Pero no debéis fiaros de vosotras mismas. Sois vasijas de barro. Además no sois vosotras las protagonistas de esta aventura africana. Es Dios. Es Él quien recorre la historia animando a los pueblos de África. En tantas situaciones difíciles que os toca vivir en África debéis ser fieles a la herencia de vuestra congregación. El servicio la sencillez y la acogida la solidaridad y el trabajo el amor y la devoción a María trabajando en la construcción de un mundo más justo y más fraterno. Jesús y desde este amor a Él a vivir y compartir mi vida entre los más pobres aquí en África y me siento feliz entre ellos. Por una opción misionera consecuencia también de la misma llamada como congregación atender a los más pobres necesitados dentro del continente africano. Principalmente porque yo me he sentido muy amada desde pequeña he sentido que realmente se me ha querido y se me ha amado. He descubierto a Dios como padre como madre con esa persona que te acompaña siempre y entonces yo quería que también otras personas descubrieran ese amor que yo he descubierto. Muchas creéis que vuestra vocación misionera es un don un privilegio. Yo considero que ser misionera es importante porque es un don gratuito es olvidarte de ti precisamente para pensar en el otro en ese que necesita que alguien escuche que alguien le atienda que alguien se preocupe porque quiero compartir mi experiencia de Dios y mi vida con esta gente y quiero ayudarles a que se promocionen y se desarrollen. Yo soy muy feliz además me siento privilegiada. y todas fieles al voto de hospitalidad estáis dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo estoy en Rwanda en un momento de guerra y de dificultades y estoy dispuesta a dar la vida por todos. Estoy en Rwanda en Kifumo en situación de guerra y fiel al carisma estaría dispuesta a dar la vida por los enfermos. Y las mismas hermanas africanas en su diario que hacer en medio de una alegría desbordante saben que no están perdiendo sus vidas. Yo no estoy perdiendo mi vida porque este trabajo es de Dios y yo quiero ayudar a los hijos de Dios. Y así os sentís felices. Soy feliz porque Jesús de Nazaret llena totalmente mi vida y porque pertenezco a una congregación con la cual me siento totalmente identificada. Yo que llevo 17 años en Costa de Marfil me encuentro muy contenta porque Dios me ha llamado a esta misión donde vine enviada por la congregación y donde me encuentro realizada ayudando a mis hermanos. Es obvio que en este contexto de amor y de caridad el carisma de María es un gran gran